¡Suscríbete al canal! En la península de Yucatán y también en zonas del sureste, sin embargo el resto del territorio nacional prácticamente sin nubes y aquí en nuestro estado otro tanto, nada de nubosidad, se mantienen los cielos claros, se mantiene la temperatura algo fría en horas tempranas del amanecer, asciende la temperatura por la tarde por tanta radiación solar. Veamos qué va a suceder hoy en la zona metropolitana, 29 grados para la tarde del día de hoy, se siente calor en la tarde, 15 en el amanecer de mañana y el cielo estará prácticamente despejado. Lo mismo para Lagos de Moreno, 29 en la tarde, 11 en el amanecer, una situación muy similar allá en Colotrán con 32 por la tarde, 10 mañana temprano y en Ciudad Guzmán solamente alguna que otra nube en el cielo en horas de la tarde, 29 grados por la tarde, 11 en el amanecer de mañana. En Puerto Vallarta otro tanto, excelentes condiciones, 33 grados calor en la tarde, 25 en el amanecer, así se va a mantener toda la zona costera durante este fin de semana, excelentes condiciones del tiempo. En Los Ángeles 78 por la tarde, 62 en el amanecer, alguna que otra nube en horas de la tarde. Los próximos tres días, poco cambio se espera en las condiciones atmosféricas, tendremos temperaturas aquí en la zona metropolitana de 28 grados, 16 grados, 15 grados en horas del amanecer. Y donde sí va a haber una variación importante de las temperaturas en Los Ángeles, se va a sentir frío durante este fin de semana, 78 el sábado, pero el domingo bajará 73 grados Fahrenheit y el lunes 69. O sea, frío allá en Los Ángeles para este fin de semana y los próximos tres días, 62, 60 grados y el lunes 58 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúa aquí con nosotros en La Señal de Todo y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga informado de las condiciones atmosféricas tanto en nuestro país como también en Los Ángeles. ¡Gracias!